Juan Duarte, Chambao Juan Duarte, Chambao Es el mejor como el bailón Juan Duarte, Chambao ¿Quién me hace bailar? ¿Quién me hace gozar? ¿Quién me hace cantar? ¿Quién me hace llorar? Juan Duarte, Chambao Es el mejor Juan Duarte, Chambao Ha conquistado América Latina Nueva York, Chicago Los Ángeles, Florida Juan Duarte, Chambao Juan Duarte, Chambao Juan Duarte, Chambao Es el mejor ¿Quién me hace gozar? Juan Duarte, Chambao Juan Duarte, Chambao Juan Duarte, Chambao Juan Duarte, Chambao ¿Quién me hace bailar? Juan Duarte, Chambao Juan Duarte, Chambao Sonido Rae, Chambao Persona Sonido ¿Quién me hace bailar? ¿Quién me hace gozar? ¿Quién me hace cantar? ¿Quién me hace llorar? Juan Jambao es el mejor Juan Jambao ha conquistado América Latina Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Florida Juan Jambao, Juan Jambao, Juan Jambao, Juan Jambao Es el mejor, como el no hay dos Juan Jambao, Juan Jambao, Juan Jambao, Juan Jambao Juan Jambao, Juan Jambao, Juan Jambao, Juan Jambao Juan Jambao, 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 Juan Jamba